Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Bienvenidos a otro estudio de la Palabra, donde veremos qué es lo que el Señor tiene que enseñarnos para hoy. Pero antes, maestra, ayúdanos a hacer una oración para comenzar. Claro que sí, Miguel. Oramos. Querido Dios, queremos darte las gracias por este día, y pedimos de una forma especial que nos dé sabiduría y entendimiento para comprender tu palabra. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muchísimas gracias, pastor, Marta, maestra, por estar aquí. Y otro momento más para estudiar juntos qué es lo que tenemos para el día de hoy. Y hoy, la lección y este estudio es muy interesante porque habla acerca... Vamos a ver de qué habla, antes de que decirlo y hacer cualquier tipo de asunto. Se encuentra en el capítulo 9 de Isaías. Y me gustaría, pastor, hacerle una pregunta, porque estaba leyendo esto. Dice, es el título del nacimiento y reinado del Mesías. Y empieza el capítulo diciendo, más, no habrá siempre oscuridad. ¿A qué se refiere con este más? ¿Por qué empieza con más? En otras versiones dice, pero, o sin embargo. ¿Por qué empieza así un capítulo? Bueno, la condición era un asunto desesperado en ese momento. Era desesperante, ¿no? Estaban sumidos en la oscuridad, en las tinieblas. Y lo que aquí el profeta trata de señalar es que esto no iba a ser para siempre. Que esto era algo transitorio. Porque el futuro estaba en manos de Dios. El Señor lo iba a redimir y finalmente ese momento caótico en el cual ellos estaban sumergidos pasaría a la historia. Y es algo que puede llenarnos de esperanza nosotros hoy, ¿no? Porque a veces cuando pasamos por momentos difíciles, pensamos, ¿cuándo se va a terminar esto? Pero tengamos en cuenta que todo esto es transitorio. Porque el Señor tiene reservado para su pueblo, así como lo tuvo en antaño, tiene reservado un futuro con esperanza. Así es. Muchísimas gracias. Entonces vemos que esta lección es una lección de esperanza. Y le está diciendo al pueblo que hay una esperanza. ¿Pero cuál es esa esperanza? ¿Es una esperanza que gane una batalla de guerra? ¿Es una esperanza de que, pues, no vaya a haber más hambruna? ¿O qué de que va a haber una luz en la oscuridad? Marta, ayúdanos a ver de qué se trata esta esperanza. Claro. Mira, Miguel, en el capítulo 9, versos 6 y 7 nos dice Un niño. Esa es la esperanza. Esa es la esperanza que le está dando Dios a su pueblo. Pero no siento que sea cualquier niño. Ya vamos a entrar más a detalle de eso. Pero antes quisiéramos saber, maestra, si esto se cumplió verdaderamente. Y si se cumplió, ¿cómo y cuándo? Muchos dicen que fue el rey Ezequías que siguió. Pero, ¿fue esto verdad? ¿O cómo y cuándo se cumplió esto, maestra? Bueno, nosotros podemos encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Que es a través de, en Mateo 4, 24, bueno, prácticamente menciona lo siguiente. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que se encontraban mal por diversas enfermedades, los que sufrían graves padecimientos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos y los sanó. Entonces, nosotros podemos ver aquí que se cumplió a través del Mesías, con Cristo Jesús, quien vino a darnos salvación, esa salvación para la eternidad. Y de igual manera, a través de que vino a sanar y a curar y a darnos esta esperanza. Entonces, no era el cumplimiento de un rey terrenal, sino de un rey celestial. Y ese rey iba a traer libertad, iba a sanar, iba a dar esperanza. Y aquí, aquí siento, Pastor, que hay un asunto muy, muy especial en el versículo que leyó Marta y en el versículo que leyó la maestra, en cuanto a los nombres y acciones que quiso el rey celestial que vino aquí a la Tierra. Entonces, ¿podría explicarnos un poco, en el tiempo que nos queda para esta sección, esto en específico? Sí, voy a ser breve. Hice algunas anotaciones aquí porque fue algo que llamó mi atención y que estoy seguro que puede ilustrar a la audiencia en relación a la trascendencia de ese niño. No era cualquier niño, como mencionaste hace algún momento. En primer lugar, se la etiqueta como admirable consejero. Y en contraste con la forma como gobernó Acaz, que era necio, pues aquí vemos a alguien que va a gobernar con sabiduría. Por eso se le llaman, este niño sería consejero. ¿Por qué? Porque habría sabiduría para aconsejar, ¿no? A diferencia, pues, de la forma como gobernó Acaz. Por otro lado, se le menciona como un Dios fuerte. Y no solamente, esto está hablando aquí de manera figurada, ¿no? Porque nota, resulta de que Acaz tenía una dualidad en su forma de comportarse, ¿no? O sea, un día quería una cosa, otro día cambié de opinión, ¿no? Pero aquí sería lleno de fuerza por parte de Dios para poder regir al pueblo de manera fiel. En tercer lugar, habla de ser padre eterno, ¿no? Este niño sería un padre cuyo reinado duraría para siempre, o sea, no sería algo transitorio. En la historia vemos que se levantaron reinos y cayeron reinos. Pero en este caso, sería un reino eterno. Por eso también se le menciona como padre eterno. Y finalmente, se hace referencia a él como príncipe de paz. ¿Por qué? Porque su reinado sería un reinado de paz. Lo cual contrasta abismalmente con el reinado de Acaz, que fue un reinado muy, muy, muy confuso, muy convulsionado. Vemos a un príncipe de paz libertador. Si alguien te preguntara, ¿cómo te ha liberado el Señor hoy? ¿Tú qué responderías? Hablemos una pausa y regresamos. Principado sobre su hombro, del griego arge, que significa gobierno, gobernante, autoridad. Isaías declara que Cristo gobernará en todo el cielo y en toda la tierra como el soberano de este mundo y del universo. Está preparado para defender lo que es suyo, el mundo y sus criaturas. Cuando Cristo vino a este mundo, Satanás dominaba el terreno que Dios había creado para el hombre. En su lucha por mantenerlo, disputó cada centímetro en la senda de Cristo, desde el pesebre hasta el calvario. Fue y sigue siendo un adversario incansable, pero ya no como un príncipe de este mundo, porque ha sido derrotado por el incansable y perseverante ejemplo de Jesús. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 9.6 Gracias por estar de vuelta con nosotros y me gustaría que retomáramos donde nos quedamos, en lo que había mencionado acerca de los nombres, los nombres de este nuevo príncipe, de este rey, de esta persona que iba a ser un cambio radical en todo como conocíamos un gobierno, un reinado. Entonces, Marta, yo quiero entender un poquito mejor esto. ¿De quién específicamente está hablando? Ya vemos que es de Dios, pero ¿por qué tiene que ser del Hijo de Dios y no del rey Ezequías, que era el sucesor de Acás? Mira, Miguel, algo importante es que muchos habían intentado como que unir esta descripción al rey Ezequías, ¿verdad? Pero sin duda alguna esta descripción pues quedaba muy grande a cualquier humano común, por así decirlo. O sea, solamente era atribuido a Jesucristo. Y hay un texto que lo refiere o que ayuda, ¿verdad?, a comprenderlo y es en Hebreos 1.2, dice En estos últimos días nos ha hablado en el Hijo, a quien designó heredero de todo, por medio del cual hizo también el universo. Entonces nos explica que ese Dios, ese Jesucristo como tal, pues era el único que podía tener esa descripción completa. Nosotros, pues aunque nos hizo a su imagen, ¿verdad?, no tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces era algo específico de Dios y, bueno, había venido para salvarnos y darnos esa paz que nosotros necesitamos. Y eso es algo hermoso de que en esta promesa es, no cabe a nadie más. Tiene que ser a Jesucristo porque es el único que puede hacer este cambio radical en lo que nosotros conocíamos como un reino común, un reino de hombres. Pero ese es un reino en el que servimos a un rey que no se equivoca y que no falla. Entonces esto nos lleva a la siguiente pregunta, maestra. Vemos aquí cómo es que el pastor hacía este contraste entre el rey Acás y Jesucristo. En cómo es que, bueno, el rey Acás era imperfecto, pero Jesucristo es perfecto en todas estas partes. Pero ¿será que hay un contraste entre alguien más como Jesucristo con alguien más con esta promesa? ¿Será que se aplica a alguien más? Claro que sí. Nosotros podemos ver también ese contraste entre el dominio del enemigo, de Satanás y Dios, ¿verdad? Entre el carácter de ambos. Aquí podemos encontrar que el carácter de Dios es un carácter de amor y misericordioso. Su palabra dice que Él nos llama no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Muchísimas gracias. Y esto me llama la atención porque ese contraste que llama entre Jesús y el enemigo es muy interesante porque al enemigo se le conocía como príncipe de este mundo. Él fue a este mundo como príncipe, pero llegó el príncipe de paz para tomar control y hacer eso, como menciona, para darnos, regresarnos y darnos misericordia y llevarnos a un camino de paz. Pero después continuamos leyendo en el capítulo 9 y vemos que el Señor, en el versículo 8 en adelante, la ira de Jehová contra Israel. Así es como se titula este subtítulo que menciona estos versículos a continuación. Y eso me lleva a la siguiente pregunta, pastor. ¿Por qué es que Jesús, porque Dios, no mejor destruyó de una vez al camino a los pecadores? Aquí vemos cómo es que dice, el Señor lanzó una palabra contra Jacob y ella ha caído en Israel. Es una serie de versículos que habla cómo es que el Señor una y otra vez castigaba al pueblo de Israel. ¿Por qué los castigaba de manera subsecuente y no de una vez por todas? ¿Por qué a lo mejor sacó y hizo otro pueblo? ¿Por qué es esto? ¿Qué nos muestra esto del carácter de Dios? Desde el Génesis nosotros vemos un común denominador en la forma como Dios guía a su pueblo. Si te das cuenta, cuando Adán y Eva pecaron, los hubiera podido fulminar de una vez, pero les dio una oportunidad. Partamos desde ahí, partamos desde el principio, desde el Génesis. Si tú vas viendo a lo largo de la Escritura, vemos a un Dios paciente. Un Dios que nos da oportunidades una y otra vez, así como se la dio Adán y Eva. No es un Dios que se precipita a emitir un juicio. No, es un Dios paciente. ¿Y por qué lo hace? Porque Él tiene constantes llamados para sus hijos. Una y otra vez nos llama y nos da oportunidades. Y son llamados cuya tendencia es al arrepentimiento. Es decir, nos está llamando a un cambio de actitud. Dios todavía cree en nosotros. Por eso es que lo hace. Porque Él cree en nosotros a pesar de nuestras limitaciones y a pesar de nuestra imperfección. Nosotros decimos, sí, Señor, mira, te prometo que voy a hacer esto, voy a cambiar. Y Él nos cree y nos da la oportunidad. Pero cuando no cambiamos, entonces dice, bueno, esto tengo que corregirte porque es la manera como tú te vas a enderezar. Y entonces volvemos y le prometemos, volvemos, vuelve y nos cree. Es un Dios paciente. Y esto a mí me da esperanza y también es un mensaje para mí. Si Dios cree en mí y si Dios tiene paciencia para conmigo, ¿por qué yo no voy a tener paciencia para con los demás? ¿Por qué yo no voy a creer en mi prójimo? Es una enseñanza muy interesante y esa es la razón por la cual Dios no los eliminó. Y la segunda razón es porque entonces si Dios los hubiera eliminado, el pueblo que surgiría, el pueblo que Él crearía, si hubiese creado otro, le obedecería por miedo y no por amor. Porque diría, ah, no, si no obedecemos nos va a eliminar. No, no, entonces sería una obediencia por miedo. Y Dios no quiere que lo obedezcamos por miedo. Dios quiere que lo obedezcamos por amor. Por eso Él constantemente nos da oportunidades, nos da oportunidades para que esa relación, ese vínculo, se pueda fortalecer y nosotros podamos entender que así como Dios me da oportunidades, yo corresponder a esas oportunidades, obedeciéndole por amor. Y el objetivo es, como todo padre, hacer que un hijo crezca en obedeciéndole y haciéndolo por amor, como menciona el pastor. Me gustaría que fuéramos ahorita con nuestro experto, con la siguiente pregunta. ¿Por qué el nuevo gobernante davídico también se llama la raíz de Isaí? ¿Qué sentido tiene esto? Vayamos allá. El título raíz de Isaí viene de Isaías 11, 10, como dice la lección. Isaí era el padre de David, y por eso se refiere a David cuando se habla de la raíz de Isaí. Al rey David se le prometió un hijo cuyo reino sería eterno, como dice en Segunda de Samuel. Tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Los cristianos creen que esta profecía es mesiánica, y que se refiere a Cristo, que es el verdadero hijo fiel de David, que cumpliría todas las promesas del pacto de Dios. Por eso los evangelios llaman a Jesús hijo de David. Como dice Mateo 1, 1, libro de la genealogía de Jesús, de Jesucristo, hijo de David. Ahora, Isaías dice claramente que la raíz de Isaí se levantaría para gobernar las naciones, los cuales esperaran en él. Cristo es el que gobernará todas las naciones con vara de hierro, porque Jesús es el verdadero hijo fiel de David, no Salomón, que construyó el templo de Dios. Por eso, en Apocalipsis 22, 16, Jesús dice de sí mismo, yo soy la raíz y el linaje de David. ¿Por qué se refiere el Apocalipsis al final a Jesús como la raíz, como el linaje de David? Porque el estilo del Apocalipsis es utilizar los símbolos y figuras del Antiguo Testamento para darle valor y continuidad a la revelación divina. Por eso usa eventos históricos, personajes, naciones, para contar la historia del pueblo de Dios en el tiempo del fin. Dichosos lo que son, hijos de David. Agradecemos al experto por su respuesta. Y esta respuesta que queda nos lleva a otra pregunta. Me encanta cómo es que una respuesta lleva a otra pregunta, y otra pregunta, otra, y otra, y otra, porque da una ilación muy bonita. Y esta pregunta es, Pastor, viendo acerca del plan, de este asunto que vemos aquí en Isaías 11, ¿significa que habla acerca de solamente la primera venida? ¿O habla acerca de la segunda? ¿O no habla de ninguna? ¿O qué es lo que vemos aquí, Pastor? Bueno, esto está en el marco de la salvación, tanto la primera como la segunda. Es un todo. Es como una moneda, ¿no? Tiene su lado que es la cara y tiene su otro lado que es el sello, ¿no? Entendemos que la primera venida del Señor Jesús tenía que ver con el pago por el pecado. O sea, venía a pagar la consecuencia de la desobediencia que se había manifestado a través de nuestros primeros padres, que fue por conducto de ellos que entró el pecado a este mundo, ¿no? Entonces, Jesús viene y a través de su sacrificio paga esa deuda. Ahora, la segunda venida, que sería el otro lado de la moneda, tiene que ver con venir por aquellos que aceptaron el pago de esa deuda. Es decir, aquellos que lo aceptaron a Él como salvador personal. Pero ambas venidas tenían que ver con el rescate de la raza humana. Tenían que ver con la eternidad, tenían que ver con la salvación o tienen que ver con la salvación. Por lo tanto, no podemos divorciarlas. No podemos decir que son diferentes o que no forman parte de un todo. Están totalmente ligadas y, como te dije, tienen que ver con la salvación de la raza humana. Muchísimas gracias. Y entonces vemos aquí este asunto de salvación. ¿Qué nos otorga esa salvación? Es algo que podemos hacer. Porque vemos las historias de los reyes que estamos viendo ahora, ¿no? Y ellos sentían que para salvar a su pueblo, ellos tenían que dejar a lado a Dios y hacer las obras por ellos mismos. Pero, maestra, ¿es esto así? ¿O hay una respuesta además de esto? ¿O es una combinación de cosas? ¿O qué es específicamente? Bueno, nosotros encontramos en Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 12, verso 2, dice, He aquí Dios es mi salvación, confiaré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, Jehová quien ha venido a ser mi salvación. Aquí nosotros encontramos que esta cita, este verso, nos apunta directamente a que solamente en Dios tenemos salvación. Ahí está más claro que nunca. Jehová es mi salvación, solo en Él tengo salvación y solo en Él la tendré. De hecho, Él vino en la primera, va a venir en la segunda y entonces esto es lo que nosotros podríamos resumir como un mensaje de esperanza. Ese es donde tiene nuestra esperanza. Porque también nos da una evidencia, fíjate. Él prometió que iba a venir hablando la primera vez y cumplió. Ese es un antecedente para que nosotros creamos que va a venir por segunda vez, porque Él siempre cumple, Él no falla. Y esto debe darnos esperanza a todos. Y esto me gusta porque es una esperanza que no solamente era para el pueblo del Antiguo Testamento, tampoco solamente para el nuevo pueblo del Nuevo Testamento, sino para el pueblo de hoy que estamos viviendo en estos momentos. ¿Y qué relevancia tiene que el Señor sea nuestra salvación? ¿O cómo nos muestra más esto, Marta? Bueno, es que es completamente todo. O sea, entendemos que el Señor no solo hace salvación, Él mismo es salvación, ¿verdad? Entonces, nosotros, hay algunos textos que conectan que, bueno, la presencia del Señor debería ser, pues, el todo nuestro, ¿verdad? Él está con nosotros, como lo hemos visto en lecciones anteriores. Él permanece con nosotros. Y me gusta la segunda parte que dice el texto que leyó la maestra, Es decir, esa fuerza, esa fuente donde tú tienes de dónde sacar para seguir adelante, bueno, es Jesucristo. Algo interesante también de mencionar es que no solo hizo milagros aquí en la tierra, sino que así mismo se hizo hombre para que entonces pudiese venir a esa tierra, comprender al ser humano, pues, manifestarse y a la vez venir y quitar los pecados de la tierra, ¿no? Porque eso es importante resaltar, porque al final del día, aún sin ser pecador, se hizo pecador como uno de nosotros para que, bueno, esos pecados fuéramos limpios. Entonces, hay mucha relevancia en esa importancia. O sea, el mismo Señor es salvación, pues, para cada uno de nosotros, siempre y cuando le aceptemos. Y entonces vemos aquí ese punto en especial, que es un príncipe que no solamente habla, sino que también actúa. Y eso es hermoso, porque, como dices, no solamente perdona pecados, sino que se hizo pecado. No solamente hizo milagros, sino que él mismo era un milagro. No solamente hablaba, sino que también hacía. Y eso quiero que nos quedemos en mente para ir a la siguiente parte. Perdón que te interrumpa. Hay algo que hay que aclarar y que hay que precisar, ¿no? Él no se hizo pecador, se hizo humano. Porque decir que se hizo pecador es aceptar que él pecó. Y él no pecó. Y eso sí tenemos que dejarlo claro, ¿no? Él se hizo humano. El verbo se hizo carne y hábitro entre nosotros. Porque hay diferentes corrientes teológicas, que sobre todo los estudiosos de la cristología, ¿no? Que hablan de que Jesús tuvo una naturaleza humana pecaminosa. Y hay otros que dicen que Jesús tuvo una naturaleza humana sin pecado. Y hay diferentes posturas en relación a eso. Pero nosotros como iglesia, y de acuerdo a lo que el Espíritu de la profecía también señala, Cristo se hizo humano. Y él vino a vencer donde Adán no había podido triunfar. Pero él jamás cometió pecado. Él sí hizo humano, pero no pecador. Digo, para que esto en nuestro auditorio quede claro. Sí, sí, puso los pecados del mundo sobre él para poder quitarlo. Él cargó sobre sí el pecado. Así es. Pero no era pecador. Claro. Él llevó nuestra culpa, como dice Isaías capítulo 53, que eso lo veremos más adelante durante el trimestre. Pero sí, sí tenemos que dejar eso claro para que no haya confusión en nuestro auditorio. Claro que sí. Vayamos a una pausa y regresamos. Entre los títulos de Cristo, cada uno representa alguna fase de su carácter u obra. Como Príncipe de Paz, Miguel vuestro príncipe, el gran príncipe, el príncipe de la vida. Paz, del hebreo Shalom, que significa seguro, feliz, amigable, salud, prosperidad. Así que la paz solo viene con la justicia y Jesús es el rey justo, que imputa e imparte su propia justicia a los hombres. Y no el mundo para impartir paz. El príncipe no solo hace salvación. Él mismo es la salvación. Dios está con nosotros. Segunda de Corintios 5, 21, dice, Gracias por continuar con nosotros a medida que llegamos a casi finalizando nuestro estudio de hoy. Pastor, me gustaría, al momento que cerramos, preguntarle, ¿qué es lo que Cristo logró obtener en la primera venida? ¿Y qué es lo que se va a lograr obtener en la segunda? ¿Qué es lo que vemos aquí? Bueno, como mencioné hace algún rato, ambas tienen que ver con salvación, tienen que ver con eternidad. Sin embargo, cada una tuvo su propósito específico. En el caso de la primera venida, el Señor tenía como propósito venir y pagar la culpa que teníamos nosotros los seres humanos a causa del pecado. Estábamos endeudados con Dios. Así de que Él vino para asumir esa responsabilidad y cargó sobre sí el pecado del mundo. Eso ocurrió en la primera. En la segunda, Él va a venir para redimir o para llevar consigo, consigo mismo, a todos aquellos que aceptaron el sacrificio que Él ocasionó en la primera venida. Es decir, todos aquellos que le acepten como salvador personal, que acepten su sacrificio en la cruz del Calvario, que eso fue lo que ocurrió en la primera venida. Ahora en la segunda tendrán el pasaporte para vivir con Él por la eternidad. Así de que ambas, como mencioné, están ligadas a la eternidad. La primera, repito, tuvo que ver con la paga de la culpa que teníamos. Y la segunda es llevar al cielo a todos aquellos que aceptaron el pago que se hizo en la primera venida. Esto es algo esperanzador, es algo maravilloso y tiene que ver con toda la historia de la raza humana que está dividida por la primera venida y que tendrá su final en la segunda venida. Así es. Muchísimas gracias por esta respuesta tan atinada. Y viendo todo esto, Isaías nos hace una invitación. Y esa invitación, maestra, me gustaría que nos ayudara a leerla, que se encuentre en Isaías 2.5. ¿Qué invitación nos hace aquí, Isaías? Claro que sí, Miguel. Dice así, Venid, oh casa de Jacob, y caminemos a la luz de Jehová. Y lo hermoso que no es tanto Isaías diciéndolo, sino Dios mismo invitando a que caminemos en luz. ¿Qué significa caminar en la luz con Dios, Marta? Bueno, es completamente vivir con Cristo. Y esto es importante porque dice, caminemos a la luz de Jehová. La luz genera ciertas acciones, ¿no? Y una ilustración, como podríamos identificarlo, es, pues, en un cuarto oscuro, cuando encendemos un foco, ¿qué sucede? Verdad, hay iluminación. A algunos nos genera tranquilidad porque, pues, tenemos miedo a la oscuridad. Entonces, es similar, cuando Cristo entra en nuestra vida, cuando esa luz enciende en nuestra vida, podemos vernos, ¿no?, reflejados y ver claramente nuestros pecados y nuestra condición humana y pecadora que tenemos. Entonces, al vernos de esta manera, bueno, no hay forma de escondernos. La luz está, ¿verdad? Entonces, genera una transformación o nos manda o nos lleva a querer hacer esa transformación que solo Cristo Jesús puede hacer. Entonces, siempre es, al estar con Cristo, bueno, entonces, podremos ver nuestra condición y querremos que Dios haga esa transformación que necesitamos, pues, para vivir felices en esa tierra también y, pues, también en la venidera, ¿verdad? Así es. Este estudio nos deja varias lecciones. Número uno, de que aunque estamos viviendo en un mundo donde está dirigido por príncipes ternales, tenemos la esperanza que viene un mundo en el que estaremos dirigidos por un príncipe celestial. Nos enseña también que, aunque vivamos en oscuridad, tenemos la esperanza de que va a venir una segunda venida, pero solo para aquellos que aceptan la salvación, ¿en quién? En Jesucristo, como había mencionado la maestra. Y vemos que tenemos a un príncipe que actúa, a un príncipe que no se hizo pecador, pero sí puso el pecado de todo el mundo sobre sus hombros para que cada uno de nosotros pudiéramos tener su oportunidad para aceptar esa invitación de la segunda venida que nos mencionaba el pastor. Y todo este contraste, todos estos puntos, nos deja la enseñanza de seguir a Cristo, al único príncipe de paz. Entonces, me gustaría terminar haciendo esta invitación para cada uno de nosotros que estamos viendo este programa. Permanezcamos en Cristo, caminemos en la luz y acerquémonos en todo momento para estar siempre en Él, porque no hay mejor lugar en el cual estar que estar en la presencia de Cristo. Veamos la luz, el cual es Cristo. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.